Número 5. Se trata de una cera universal para esquís y tablas de snowboard ideal para todo tipo de nieves y temperaturas. De fácil aplicación y gran deslizamiento, garantiza una protección duradera. Bajo en flúor, ayuda a reducir la fatiga y mejora el control. Planchar a una temperatura de 120 grados centígrados. Peso, 110 gramos. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. La temperatura de planchado oscila entre 135 y 145 grados centígrados, mientras que la temperatura de la nieve oscila entre menos 8 y menos 20 grados centígrados. Es apreciado por su notable resistencia a la abrasión. Permite preparar las tablas de snowboard y los esquís para la competición. Se conserva durante mucho tiempo. Peso, 150 gramos. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Es un tipo de producto universal todo en uno, adecuado para un amplio rango de temperaturas de nieve entre 0 y menos 30 grados Celsius y aire. No contiene flúor. Es de larga duración y fácil de aplicar. Se caracteriza por la calidad de la producción suiza. Peso, 120 gramos. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. Permite una aplicación rápida, limpia y fácil, sin necesidad de una plancha para encerar y sin ensuciar. Del tamaño de un disco de hockey, el disco viene con un aplicador y 15 gramos de cera, suficiente para 15 o más aplicaciones. Cada aplicación dura de 1 a 3 días. El disco se puede guardar en el bolsillo para aplicarlo cómodamente incluso en las pistas. Puede utilizarse en lugar de la cera o encima de ella para ampliar el rango de temperatura y mejorar su longevidad. Se puede utilizar con cualquier tipo de nieve, cuanto más húmeda, mejor. No es tóxico, no contiene humo y no contiene silicona. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Destinada al uso amateur, es una cera universal ideal para, carreras juveniles, entrenamiento y mantenimiento de esquís y tablas de snowboard. La temperatura de uso está entre menos 8 y 15 grados centígrados, mientras que la temperatura de la plancha de encerado es de 100 grados centígrados. Es fácil de manejar incluso con manos grandes. Características principales, es adecuado para el uso amateur. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.